Nosotros venimos a agradecer al patio del Cuchy, que es el lugar donde nosotros estamos ensayando y tenemos el profesorado también a la vez. Y el sábado el patio del Cuchy hace su peña. Este sábado hace la peña. Viene Roberto y Cúti Carabajal, este sábado. Así que queremos agradecer a ellos. En primer lugar, en el 25 organizamos la apoyada porque la agrupación fue invitada a un congreso en Mendoza. Entonces estamos recaudando fondos para poder representar a Salto allá. Entonces, esa es otra de las causas por las que nosotros venimos acá. Argentina Somos es un nombre que nuclea... Argentina Somos es un grupo que está haciendo un profesorado, ¿sí? Y a la vez es un grupo folclórico que se armó acá. ¿Acá en Salto? Sí, acá en Salto. Sí, que los profesores son Rubén Díaz y Bon Busto. Ah, bueno. ¿Y cuánto integran el balé para viajar? Y somos 17. Para viajar como 17 los que viajamos. Somos 17. Hay que ocultar buen dinero. Sí, por eso se hace todo esto. Y también queremos agradecer a la Asociación de Fomento de Retiro, que es el que nos presta el lugar para poder nosotros trabajar a hacer la apoyada. ¿Esto es el domingo 25? El domingo 25 al mediodía. Perfecto. ¿Cuánto vale cada pollo? 150 pesos y 35 la rusa. ¿Es opcional? Opcional. Opcional, sí. ¿Y a llevar rusa 185? Claro, sí. ¿Deja 200 y litros? Eso está en cada uno. Eso está en cada uno y cada persona. Claro. ¿Y a qué hora es la entrega de los pollos? A partir de la... Entre 12 y media y una. Entre 12 y media. Sí. ¿Y las reservas? Si hay que por la prueba que vaya alguien a último momento y lo encuentre. No, puede llamar al teléfono nuestro. Al teléfono nuestro. Al 1568 7410. O 15679971. Perfecto. Bueno. Bárbaro entonces. O para que vendan... No sé si tienen algo para agregar. Sí. Y el primero de julio vamos a hacer una... Una peña también que... En el patio de Cunchi. También que ahí sí vamos a hacerla nosotros. Y bueno, va a bailar el ballet y todo. Y vienen varios números. Y también hay como para... Para si se juntan. Sí, sí, sí. Para cuando me dijeron que es la fecha de... De Mendoza. El 12 de julio. 12 de julio. El 12 de julio. El 12 de julio ya saldríamos para allá. Perfecto. Música Gracias por ver el video.